Esto es una buenísima nota, una marca que todos los conocientes quieren mucho que se llama Morgan, es el Plus Four y es inconfundible, Morgan pero con modernidad, chequenlo. Y para muchos esta marca tiene mucho que ver, había uno que corría en las seis horas peruanas, recuerdo haberlo visto, en las seis horas peruanas de la herradura con un Morgan, de esas marcas como TBR, como Tuscan, tantas marcas que hemos también, por favor, Aston Martin, Jaguar y Bristol, marcas clásicas que son inglesas. Made in England, con lo que es el Connolly Leather, con lo que es tanto que trae lo que es un auto inglés. Los ingleses siempre han tenido esta característica. Entonces, como no ha habido el auto show de Ginebra, la mayoría se ha dedicado a hacer sus lanzamientos en vía virtual. Así que ahora, aquí viene el nuevo Morgan, clásico, es el All New Plus Four y como digo, para nosotros los conocientes, Morgan pues es una de esas, inclusive tiene uno con tres ruedas que es clásico. Desde 1950 ya existe este modelo y siempre ha sido nicho para los que quieren comprar un auto de estos tradicional, construido en una performance de 155 caballos y lo que tiene es un motor BMW 2 litros turbo. Tiene también una dinámica caja de cambios de seis velocidades que mantiene esta experiencia analógica en este mundo hoy día digital. El Morgan Plus Four tiene muchas menos emisiones, es una relación de peso potencia, es un auto a la antigua y el Plus Four está disponible con una automática ZF de 8 o también una manual. Y es la primera vez que ofrecen automática y también mecánica con todo lo que es lo moderno en cuanto a programación automática, programación de computadoras, con el motor ya te dice bastante de lo que trae. Por supuesto, el tablero es de madera original, el cuero es el Connolly, el clásico y estaremos listos para poder probarlo en cualquier momento. Si algo quizás le ha faltado ha sido el timón de madera, puede ser, pero ya hoy día eso no se puede llegar a ese extremo de tener tanto de lo que sería tener un volante Nardi. Pero la comunidad de Morgan es la que todavía es la que manda, la que recibe esta misión y un fuerte aplauso. Automundo, primicias automotrices.